bueno que se vienes un nuevo video y esto es tom y angela silencio el día de hoy estaremos jugando los que hablan que me repiten y vamos a probar jugar primero en el tom y angela bueno hay que comenzar silencio todo ok que hago acá espera que para que si que le pico la mano que se le pico la mano no 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 pero como como se ha subido es spiderman ah no me voy spiderman Cállate otra vez, te voy a meter en la pinca Pelocoto Pero si caigas, cáigate Pero por qué sigas siendo Spiderman, no me jodas Vamos con Tolkien B Espera un minuto, no he crickeado esto A ver, toma, un regalito What the fuck Me la juego Chicos, si yo era como el Tom es un Spiderman Oh my god, un Power Ranger Que no, hay que ser un Spiderman No, me gusta que Tom sea Spiderman Spiderman Cállate Yo, tú cállate, no me vas a callar a mí Bueno, Tolkien B Ay, 2012, he nacido esto Te me la juegas Mientras la ave está en uso, yo te me callo Ven, ¿qué haces ahí? ¡Te me callas! ¡Te me callas ahorita! ¡No! ¡Dedito! Bueno, a ver Bueno, que tengo ganas Tengo que darle click al teléfono ¿Qué? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes, Cocón? Otra vez con esto Hola ¿Pero qué me...? ¿Pan? Eh, ¿Hola? ¡Hola! ¿Y a veces? ¿Somos mejores amigos? No ¿Qué? 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 ¿Cómo que no? 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 ¿Te digo que somos mejores amigos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Somos mejores amigos? ¿Somos mejores amigos? ¿Amigos? No ¿Pero por qué me cortas? ¿Van? Eh, ¿amas a mi familia? ¿Amas a mi familia? ¿Sí? ¡Oh! Sí me... ¿A ver, somos mejores amigos? ¡Oh! ¿Somos mejores amigos? No ¿Pero qué? ¿A ver por qué tengo que hacer esto? ¿Tocó los pies? Bueno, aquí hay botones Aquí hay muchas cosas A ver, ¿qué nos pasa si le seleccionaste este vino? ¿What the fuck? Vamos con la comida ¡Ay! ¿Por qué me anuncio? Ya no, vamos a la comida ¡Oh, fríjole! ¡Oh, fríjole! ¡Qué bueno comiéndose! ¡Es bueno! Ok, toma aquí un poco de vino ¡P floating! ¡Oh, fríjole! ¡Oh, fríjole! ¡Ah! ¡Uuuh! ¿Qué the fuck? Ok ¡Somos lo mejores! ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿En serio? Te invito llamarte por teléfono. Ok, llámame. Mejor te llamo. ¿Bien? ¡Hablamo por ti! ¿Te gusta? ¿Te gusta ver esto? A ver, escuchen. ¿Oye, amigo? ¿Por qué? ¡Ay, what the fuck! ¿Te gusta el nombre de Orange Paprika? ¡Sí! ¡Oh! ¡Le gusta el video! ¡Le gusta el nombre de Orange Paprika! ¿Este que le gusta? ¿Te gusta? ¡Te da asco! ¡Te da asco! ¡Te da asco! Bueno, bueno. Hablamos por mañana, ¿vale? ¡Sí! Ok, chao. ¡Me permitió hacerme cuyo! ¿Qué? Tom, ¿por qué estás aquí sin Angela? Es que Angela no me quiere. Ah, ¿cierto? Sí, de verdad. Pues, te hago una cosa. ¿Qué estás haciendo? Chicos, estoy grabando una hora. ¡No manches! A ver, lo que pasa. Ahí. A ver. ¿Qué pasa si Angela? ¿Qué pasa si Angela? Muchísimo. Es que yo le encantando. Ok. Otro agua. ¡Escúchate! ¡Escúchate! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! Parece un sonido de un pájaro. Parece un sonido de un pájaro. ¿Qué pasa si le pongo un sonidito a Tom? ¿Qué pasa si le pongo un sonido? Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado El video Suscríbete para más Videos Chau